de la semana santa. Autoridades ambientales lanzaron hoy la campaña Mi Compromiso Natural. Con esta iniciativa se busca evitar el tráfico de fauna y flora durante la Semana Santa. Serán más de 120 operativos de control en las vías de Antioquia, terminales de transporte y aeropuertos. También tendrán personal especializado para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora durante esta temporada. Se siguen presentando algunos eventos, entonces por eso cada año esta campaña siempre será necesaria de llevar a todo el territorio antioqueño. La palma de cera en riesgo de extinción es una de las especies más afectadas durante la época. En el Valle de Aburrá se entregarán 21.700 plántulas que reemplazarán la palma de cera. Cualquiera sea la planta, pero que no la estemos digamos sacando de su hábitat, sino que por el contrario estemos mejorando esas condiciones y que le entreguemos al medio ambiente una especie nueva, una plántula nueva que le ayude a todo el reproblamiento. Autoridades ambientales coinciden en una disminución del tráfico ilegal de fauna y flora. En el departamento la problemática se acentúa en Caucasia, Puerto Berrío, Santa Rosa, Yarumal y Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!